La Universidad Huracán, desde su Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica, CEIN, y de cara al fortalecimiento continuo de su filosofía institucional, trabaja la construcción de documentos didácticos para la asignatura de salud sexual y derechos reproductivos. Durante estos días podemos ir avanzando en la revisión de documentos que para nosotras tienen que ver con el fortalecimiento de nuestra universidad, pero específicamente con el área de docencia. Por ejemplo, estamos revisando los módulos de la materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, cuatro módulos que se está trabajando. Hemos también trabajado una metodología para que la próxima semana se va a hacer un encuentro de debate con el colectivo de grupos excluidos, que es un proceso que hemos llevado de encuentros y formulación de propuestas, elaboración de planes de acción. En cada uno de los recientes hemos estado haciendo encuentros y formulación de propuestas con ellos. Los estudiantes, tanto como los docentes, son el alma de esta universidad, como todos los espacios educativos. Y en ese sentido, trabajar consensuadamente documentos, sobre todo para una clase tan importante como salud sexual y derechos reproductivos, tiene un valor que se suma al compromiso de Huracán por la perspectiva intercultural de género, sobre todo en contextos multiculturales donde habitamos y en el que la violencia hacia las mujeres, la página familia es la que se busca y la violencia hacia las mujeres es la que se busca, verdad, como prevenir. La universidad ha estado trabajando alrededor de eso y eso implica también como los docentes, los y las docentes en las aulas de clase están preparados, están conscientes, son responsables con los mensajes que están dando a los chavalos y que están también recibiendo ellos, porque en la aula de clase es un espacio de aprendizaje. La dirección del centro además creó un espacio de diálogo con las personas integrantes de la Comisión de Erradicación de Violencia y Formas Conexias de Intolerancia en el recinto universitario, como parte de los procesos de fortalecimiento y armonización. Una conversación, un diálogo muy rico, muy franco. La propuesta es, o la idea es que esto también lo podemos hacer en los otros recintos para poder plantear qué acciones vamos a hacer el próximo año para fortalecer las comisiones de violencia y discriminación en cada uno de los recintos. Estos espacios nos funcionan para fortalecer algunos procesos, pero también para acompañarnos, hacer nuestra guía para hacer el trabajo cada día mucho mejor. Y uno de los mecanismos importantes que la universidad visibiliza el compromiso de Huracán es precisamente la Comisión de Erradicación de la Discriminación, Violencia y Formas Conexias de Intolerancia en Huracán. Precisamente en este espacio hemos tenido un diálogo con los integrantes de esta comisión en el sentido de poder fortalecernos, cómo venir trabajando mucho mejor cada día el tema de la prevención de la violencia y de la discriminación desde la educación superior, pero sobre todo con muchas expectativas en el sentido de que la universidad cada día vaya consolidando mejor, mucho mejor estos mecanismos de atención y de acompañamiento al estudiantado. La consolidación de documentos metodológicos y materiales educativos sobre la perspectiva intercultural de género y los diálogos sostenidos es parte de hacer caminar la palabra en Huracán a la luz de la filosofía institucional. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Aprender п slate Aprender pudo Aprender pudo